Canal Puebla punto com Ay, vamos a empezar esta semana Después de haber pasado así como que ya sabes Los muertos, las tepocatas y víboras rastreras Y el sentir así como los sentimientos Encontrados entre la vida y la muerte Pero para esta semana, para ti Mi amado, querido, deseado de mi Aries, que te espera El Zodiaco y los astros Bueno, pues estás muy sereno Moreno, oh, ay, quien te viera Na, 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 tú Sereno, pero ¿de dónde? Si más bien, nada más pasas el cerero Cuidado con estar a las doce de la noche En un campo abierto Porque todavía te pueden jalar Esas energías del Ñaca-ñaca y del tilingolingo Así es que dice que vas a estar muy sereno En aplicar Lo que usted quiere lograr No se desenfoque, usted aplique Quiero lograr esto, quiero lograr el otro Haz una lista de posibilidades Mi Aries, y deja de estar metiéndote Donde no te importa Porque de que eres chimoso y chimosa Lo eres Así es que a brindar Una propuesta Una lógica en tu vida Y no digas cosas buenas Que parezcan malas Así es que en esta semana Aplicarse A echarle muchas ganas Porque vienen cosas lindas Para ti Me quedo Aries Canal Puebla Punto com